Para el gobernador Javier Duarte de Ochoa es una prioridad cumplirle a los habitantes de Soledad Atzompa, afirmó el secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado al presidir en este municipio una reunión de trabajo con autoridades locales. Acompañado por diversos secretarios del gobierno estatal y el alcalde de este municipio, Bonifacio Aguilar Linda, el servidor público supervisó distintas obras que se realizan en materia de salud e infraestructura, educativa, carretera y hospitalaria. Posteriormente, en el Palacio Municipal, las autoridades estatales se reunieron con los agentes municipales y jueces de localidades, donde intercambiaron puntos de vista, por lo que el municipio de Soledad Atzompa agradeció la respuesta de los funcionarios estatales a las solicitudes de los habitantes de Soledad Atzompa. Amigo y amigo de todos, Flavino Ríos, quiero que te sientas en casa. Este es tu casa, este es tu gente, tu pueblo de Soledad Atzompa. Bienvenido, Flavino. Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, se comprometió a que en los próximos 11 meses será inaugurada la clínica, que contará con los servicios necesarios que se requieren. La clínica que va a constatar de varios servicios, son nueve consultorios, el área de toco, que es importante para las mujeres embarazadas, el área de rayos X, los servicios indispensables para toda su comunidad. En su participación, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás Ruiz González, abundó sobre la inversión en carreteras y muros de contención para el municipio. representan una inversión de más de 55 millones de pesos, que sumados a los 75 que ya solo en salud estamos hablando, pues ya llevamos más de 130 millones de pesos. Ríos Alvarado reiteró que los tres niveles de gobierno trabajan unidos en favor de los veracruzanos y que a través del diálogo, en Veracruz se le cumple a la población. Javier Duarte va a cumplir con lo que firmó, y no es la primera ocasión que vamos a venir a Soledad Lachompa, vamos a venir las veces que sean necesarias para verificar el avance de estos compromisos. Es la indicación que tenemos nosotros de Javier Duarte de estar permanentemente cercanos a ustedes.